Poncho Pelotas, ahora, ¿cómo ves, cómo, cómo, qué opinas de este telefonillo? Y, ay, qué bonito, te ves de vaquero. ¿Cómo andas Poncho Pelotas? Este teléfono graba en HD. No, no te lo doy. No se puede ver. ¿Cómo andas Poncho Pelotas? ¿Qué comiste? ¿Un refresquito o qué? ¿Comiste un refresquito? Ay, tú, tú. Ay, oye, ¿qué piensas de ese señor del Jumex? Que también es otro amigo querido. Me ves con este, ¿cómo se llama? ¿Chichimocha? Oye, ¿cómo fue? Ya te contó que él estaba enfermo. ¿De qué? No, de COVID. De otra cosa. ¿Qué? ¿Regresó mi chichimocha? ¿De qué? ¿Tú cuando te diste cuenta que regresó chichimocha? ¿De qué está malo? ¿Estaba malo? No sé, pero estaba malo, pero no, de COVID-19. ¿Pero de qué? No sé, enfermo, enfermo, de otra cosa, pero no creo que de coronavirus. De seguro les gustan las viejas. Ay. Ya te enamoraste, manchopelotas. Sí, un chicharroncito así. Quiero un chicharroncito así. Sí. Para que se mate su ojita. Para que se mate su ojita. Pero esa no, nada que ver. Mi primo está guapa. Trae la, para darle troco. Ya te la quieres tronquear fácil. Mi amigo querido. ¿Para darle troco? Sí, claro. ¿Y qué andas haciendo? ¿Ya comiste? Se mocho, se mocho. Uy, se mocho, mi amigo. Se mocha. ¿Tú cuál se mochas? Se mocha, se mocha. Bueno, amiguito querido, te quiero. Pásale bien. ¿Cómo ves? Yo con el viejío, con el viejío. ¿Con el viejío? 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 Gracias por ver el video